qué tal amigos el día de hoy les traigo lo que viene siendo un vídeo nuevo al canal hace mucho que no les traigo algo que haya comprado en mis días de cacería y es que pues ya no salgo tanto de cacería pero apenas se me cruzó la oportunidad de hacerme de un mini lotecito de juegos para pc y si bien saben hoy en día todo todo se mueve a través de los launchers de las stores como epic y ubisoft con el steam yo y el y ahí disco entonces ya ya el formato físico en pc desde hace más de 20 años ha desaparecido creo que los últimos juegos que siguieron saliendo para pc en formato de disco fue hasta los 2014 entonces pues desde entonces ya no se venden juegos físicos y pues yo llegué a tener juegos físicos en su momento pero en formato de disquete sí porque todo tuve pc a principios de los 2000 pero de las que usaban disquete es el viejo jenkins hoy en día si tú compras una pc pues o te armas una pc gamer pues ya obviamente éstas ya no tienen bandeja de discos y ya tampoco las laptops de hecho hace como 35 años de 35 años las laptops ya vienen sin este puerto para discos por lo que hoy actualmente se venden accesorios que se conectan vía usb donde te puedes conectar bueno puedes conectar una unidad de disco o de disquet y pues bueno ahí puedes este conectar estas viejas glorias yo compré estos esos juegos de pc que les voy a mostrar a continuación que pues la verdad los agarré muy baratos yo realmente solamente iba a comprar uno que los enseñar pero los pibes me dijeron que mejor me llevará todos por 150 pesitos y pues bueno uno de ellos es el fifa 2011 está sellado como pueden ver por acá pues es un juego que salió por allá de 2010 totalmente para pc y pues bueno aquí podemos ver los requisitos de sistema a ver si todavía usaba windows xp windows vista y windows 7 un gigabyte de memoria ram un procesador corduodos y nos pedía una mínima de 6 casi 7 gigabytes de memoria del disco duro y una gráfica que pues bueno como máximo nos pedía 250 como mínimo perdón 256 megas ok y ahí está compatible con direct 9 entonces este fifa pues bueno de la gente que ya me siguen mi canal saben que no soy de fútbol pero pues ahí está un fifa sellado igual y un día lo abro no sé pero es que me dio la las ganas de querer coleccionar juegos de pc porque yo creo que es un formato demasiado barato y accesible hay algunos que no por ejemplo que era colección quería empezar esta colección con el alice madden's returns o el alice american magee pero son juegos que rebasan los 3000 pesos y pues como que no verdad entonces pues bien de hecho los gtas e incluso los gtas de el 1 el 2 y el london son más baratos sellados que el propio alice entonces imagínense siendo gtas encontré estos juegos este juego venía en el hotel de esos juegos tipo de mmo que pues son de esos juegos que salieron a diestra y siniestra por aquellas épocas que se llama secret edition edición de oro desconozco la desarrolladora pero bueno ahí está la presentación viene muy bonita pero tiene un manual demasiado grande y viene con un tipo póster que es este ahí está el póster y también trae ahí un mapa como pueden verlo hasta eso le metieron ganas y pues también aquí el manual brilla si se pueden hacer se dieron cuenta de que nos van dando varias cosillas que es bueno esta clase de juegos hay que estar leyendo me acuerdo que estos juegos tenían mapas planos y tantas cosas que tenías que leer para poder ir jugando y pues bueno ahí está este desconozco de este juego y nunca me han gustado esta clase de juegos pero pues bueno ahí está supongo que son de los que más caen y pues ahora sí uno de los buenos que es el primer splinter cell aquí lo tenemos señores viene en un formato de tres discos como venían algunas películas de aquel entonces con sus ediciones aniversario como no sé titanio con la lista de cilindro que vienen en esta presentación así de tres discos tú la abres y aquí vienen algunas imágenes y pues aquí están tienen sus tres discos como les digo es el primer splinter cell hecho por ubisoft este juego pues ya lo tengo en la ubisoft de surf o en el ubisoft connect ahí perdón por el ruido este y pues bien ahora el siguiente es call of duty world of war ya también lo tengo en steam pero pues este juego es mi call of duty favorito y pues bueno si lo tengo en play 3 también lo quería en pc en pc se ve brutal más con si le pones unos mods de de cómo se le llama de mejorar gráficos pues se ve brutal y ahí está amigos el ser abelón es serio por el que iba a comprar nada más es el en toda la pila de juegos que había por ahí nada más que este pero el los chavos que me lo pidieron como que están muy verdes para vender porque primero me dijeron que 50 que luego 80 pero después le dije que no que ya siempre ya no quería porque 80 pesos por un juego de pc pues no este mejor no mejor llévate todos por 150 y pues bueno eso si me gustó si me agradó qué buen servicio y ahí está no es este juego pues me la he acabado muchas veces y lo voy a recomendar si lo voy a recordar otra vez en el canal de gameplays coma plataforma morada y pues bueno al abrirlo pues éste si viene un poquito más pobre no tiene tanto contenido pero tenemos aquí esa tarjetita tenemos el manual que también viene muy pobre pero también las versiones de consolas no es como que venga mucho en el manual y ahora el último que si es una chuleta es el battlefield limited edition este juego ya también lo tengo en origen o en y discop creo que origen ya no ya lo dieron de baja creo que ahorita ya nada más me sale él y el disco pero bueno eso pues ya lo tengo también de hecho lo acabé en el canal de gameplays el 3 como el 4 me gustaron están muy muy chingones los los battlefield 3 y 4 y gráficamente se ven hermosísimos si los juegas todo en ultra un clic bueno este juego si ya no tiene manual que tiene hay un panfleto que dice que el manual te lo incluye en el disco y aquí pues nos trae una publicidad de más efecto 3 y pues aquí que nos dice que nos traen un arma de regalo para el multijugador pero que también viene en el disco voy a comprar el conector de discos que se conecta vía usb o si la disquetera creo que se le llama no sé bien lo voy a comprar y voy a instalar los de esa manera a ver qué tal lo más seguro porque me acuerdo que me pasó es que cuando propuse yo un jetas andreas que tuve hace tiempo y tienes una laptop con steam y el rockstar launcher este la laptop tenía este me está todavía tenía para discos esa meditación me detectó luego luego el disco la licencia del juego igual el rockstar launcher y pues bueno ahí los tengo entonces pues bien no sé si por ejemplo si yo poniendo este juego en pc me lo detecte algunos de los dos launchers origin el disco o este no lo sé puede que pase puede que no igual y con el splinter cell porque pues bueno este juego si es original de 2005 después sacaron una reedición que ya venía con el este el y un play que te publicitaba el hitley que antes era el primer launcher de electronic arts pero bueno quería compartirles estos juegos de pc este la verdad pues a ver hasta qué tanto con en crece la colección y simplemente porque se está aquí de colado también me cayó el max pain 3 que apenas sino no no perdón la pena sin hace no mucho lo comencé en playstation 4 pues bueno tiene completo este me salió en 100 pesos así lo compré para vender porque está haciendo ando coleccionando juegos de play 2 entonces pues bueno ahí está amigos hoy en los juegos de pc y un colado de playstation 2 si el vídeo les gustó pues dejan su like suscriban según un vídeo rápido random y pues yo los veo hasta la próxima amigos chao ustedes díganme los comentarios casi se me olvida que recuerdos tienen de esta clase de juegos de pc llegaron a tener no llegaron a tener ya también yo también tuve muchos pirañones de disco pero bueno ahí les platicaré esa anécdota en un directo quizás así que nos vemos